5 menas, ay 5 menas, 5 de piedra a 1 de hierro se queda un poco corto, ciertamente Si, es un poco corto, si Porque para que se haga la idea de 200 de piedra son 40 de hierro Si, es un poco, entiendo que hay que pulir la piedra pero queda justo Pero a lo mejor queda, es pulir demasiado Si, si, yo te digo que podrías hablar con ellos y quizás si te solucionasen ese tema de que te pusieran una pulidora mejor para que no tengas que pulir tanto, ¿sabes? En cuanto a una mejor empulidora o a lo mejor una mina mejor o mejor pico Entonces, tenga una probabilidad de que al picar tuviese mejor suerte, no sé si me entiende Si Cualquier tontería que haga que trabajar en la empresa minera no sea exactamente lo mismo que minar en solitarios Correcto Porque ahora mismo si usted va a minar y yo voy a minar es prácticamente lo mismo Y no, no tiene cierto sentido Porque al final cada oficio obviamente tiene que tener su Su beneficio Ya, ya lo entiendo, si ya te digo que te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente porque es un engorro Yo he estado estos días para la apertura del local Evidentemente no iba a ir a tu mina a trabajar y a coger de tu material De hecho, es todo lo que haría hablar con la gente No se preocupen, tienen permiso He calculado más o menos los porcentajes del resto de minas Y en efecto, la de la mina de hierro de Annensburg Tienen más o menos para que se hagan la idea un 45% de encontrar una mena buena Y yo creo que es 30, 33 o algo así No, menos, más o menos O sea, si saca 80 de piedra es muy probable que tenga 40 de hierro Que es un porcentaje ciertamente bueno Y tú me das permiso, si algún día me hubiera muy apurado a meterme en tu mina Yo me portaría contigo Que además es la mina más segura Ya Y con el tema de las maderas también Con eso sí que estoy enfadado yo con el tema de las maderas No hay nadie tratando madera ¿Sabe lo más gracioso? Que justamente con la idea que tenía yo en un principio de la empresa Y va a tener a alguien contratado para eso ¿Qué? 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 es que le iba a decir a cuánto estaba la madre y a lo mejor le daba un infarto no 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 si ya me ocupe de mirarlo un poco dije ostias no piensa para las cámaras de fotos y tal también necesito como 20 o 25 trozos de madera y además otros 10 o 15 trozos de metal se entiende que es una cámara de fotos que además tengo unos planos para desmontar una novedad la que me tengo que pegar ahí pero pero al final los materiales son abundantes y más con manasas como yo permita del hierro lo acabo tirando porque no sé tratarlo del todo bien yo me dedicaba a vender puros y ahora el estado me han casquetado aquí binoculares me han casquetado gramófonos y cosas así pero que es lo que tiene pues ya está si ha crecido el hijo pero por qué insultas al pobre perro que era una puta rata bueno pues ahora es una rata grande tampoco mucho es un poquito más una rata media no sé si llega a la mediana pero bueno ya crecerá de imagen pequeñamente grande algo así no es grande pequeñamente mejor es grande en su interior después le recomiendo eso hable hable con el gobierno porque ya le digo que a mi hermano y a mí nos han tratado muy bien algunas cosas pueden llegar a tardar pero también usted tenga que tener tiene que tener como esa empatía de que tienen muchas cosas también pero por lo demás yo le invito a que hable con ellos si ve algo raro si hablaba venir a comprar impuestos no lo que he hecho pagar hablaré con ellos más que nada porque no me queda otra tampoco ahora señor balboa aproveche y le comento un poco lo que le estaba comentando y como máximo 5 contando contigo hermano 4 claro contando contigo en la lista de empleados son sin 4 contratados vamos a hacer el cálculo sin contar mamí entonces es que no quiere trabajar vamos no 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 si no lo dice por eso tú escúchale escúchale sabe cuánto cuántas menas diarias tendrían que hacer cada una de las personas mil casi 875 voy a trabajar y es la junta muerto es decir va bien noche mancha la mina y contándome a mí 700 menas diarias sabe cuál es el problema aparte 6 horas 6 horas de trabajo no llegan a 700 menas ya bueno pues no pasa nada 12 media jornada no hay que hablar con el ayuntamiento para que dejen hacer una super empresa o algo de eso o una forma o tendrías que hacer yo voy a hablar con ellos porque ahora mismo estoy un poco pero a ver lo suyo sería que le hablase como tuviese personal ahora que no tienes nadie no te sirve de nada hablar pero hoy voy a hablar por el simple por el simple hecho de que aunque tenga gente no igualmente tú sabes lo que sería contratar a alguien diciendo por cierto para hoy necesito 700 puede puede hablar para que el gobierno haga lo posible para que sea para que quieran trabajar con él claro que tenemos otros folletos de colores no no me refiero a eso hermano o igual si a él le dan unas condiciones un poquito mejores en algunas cosas porque tampoco tienes malas condiciones del todo hay cosas que están bien entiendo claro entonces y esas cositas que van mal mejoran un poco él va mejor y los currantes que tenga él también porque él ofrece buenos 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 salarios te ofrece un porcentaje aparte de lo que le lleves o sea es dios comparado con el que había antes pensando que el que llevaba antes literalmente como muchísimo en el mejor de los casos tenías dos de todas las redes al fin yo te digo habla con ellos la experiencia es buena y si hace falta te acompaño a la reunión seguramente le pita ayuda por si acaso pero si te hace falta yo te acompaño a la reunión con ellos yo es que cada vez que voy le pido cosas gratis pero porque tú eres muy pesado mire yo cada vez que tengo una reunión con el gobierno automáticamente aparece este por la puerta hola quiero un perro quiero un perro quiero un caballo dame un caballo siempre está igual me he puesto al brazo dite nunca le dan nada evidentemente el perro lo intento lo importante es intentar ya se lo doy yo hace dos días le regalé un carro de caza ¿te lo has enseñado ya o todavía no? que vas presumiendo por ahí del carro de caza pues no ¿quién se lo enseña aquí? aquí no aquí no aquí no que sería ciertamente gracioso la verdad pero pero sí que lo he dicho que esta es su casa que tampoco le quiero robar mucho más tiempo hay que hablar escúchame hermano ¿no decía el rata que tenía unos amigos suyos o no sé qué por aquí? sí ¿no los podríamos mandar a trabajar a la mina un tiempito? eh... sí pues bueno, se los podríamos preguntar, quiero decir sí, creo que son tres si son tres le vendría aquí al colega le vendría... la verdad se les he brincado ahhh ese aguilucho es el de ella, ¿no? vale vale iba a pegar un tío bien bien espérate quieto espérate quieto el bicho se ha libolando y digo pa' mi pollo jajaja pues quedamos en eso eh... le comentaremos algo a los amigos de... del Montoya y si hay suerte y les apetece, ya les diremos que ofreces buen contrato aunque sea mentira aunque sea mentira escuchenme que los empleados 32 años aguantando esto solamente un empleado mío va a cobrar más que usted de contrato yo no creo a ver, pues serían prácticamente voy a hacer cálculo que se va a secar el culo, ha dicho no, cálculo cálculo ahora mismo se rían la verdad es que esto de estar en uno de los altos de los edificios más altos de Saint-Denis está muy bien si lo hubiese puesto para otro lado se veía la plaza y todo bueno, podemos ir para el otro lado también es verdad a ver pero estate quieto anda si está haciendo cálculos el señor ya los tengo ya los tengo a ver, sí que es cierto que más que usted ahora mismo no, no pero actualmente el el cómputo total sería de que cada empleado recibiría semanalmente unos 600 dólares limpios semanalmente cuando tengo el dinero de los pedidos no está nada mal yo cobro más y tú cobras más pero tú tienes un negocio no eres un trabajador entiende eso ya tú eres un empresario igual que yo o igual que aquí él pero más de uno le gustaría cobrar eso sí, a ver pero tú tienes que echar cuenta en las horas que tienes que echar allí ya el problema ¿sabes cuál es? y es el problema que veo fuerte es muy aburrido que te van a trabajar tres semanas y en cuanto tengan dinero se van tres semanas dudo, aguante es muy aburrido depende cuando me he ido contigo a la mina no está tan mal ya, porque vamos juntos estamos ahí cantando contando la historia claro por eso te digo si es que el problema es que la gente tampoco sabe trabajar trabajar en el campo plantando tabaco solo es aburrido también pero si estás con un compañero cantando contándote historia oye, pásame el oye, pásame esto cambia la cosa pero sí que es cierto que la gente parece que se olvida que bueno que más gente desde ese mismo vídeo es difícil yo mi idea es que cuando cuando me vaya un poquito mejor económicamente empezar a pagar a mis empleados y empezar a contratar a gente que cultive mi tabaco semanal para que a mí no me falte de nada ya pedirte a ti el hierro y ya ¿sabes? y así hacer un poquito de economía y si puedo hacer que la economía se quede dentro de Saint-Denis mejor que mejor a ver sería lo propio ciertamente una economía cíclica claro yo personalmente y que no tengo nada en contra pero a mí la gente de Blackwater ni me va ni me viene a mí tampoco ni Blackwater ni Ballantyne ni a mí lo que me interesa es dónde vivo yo y dónde está mi negocio pues igual contigo aunque estés en Annensburg pues sí también me puede interesar porque estás tú o alguien concreto que pueda estar en Ballantyne pero más allá de eso mi economía que se quede donde tiene que estar que es alrededor de mi negocio en mi bolsillo claro pues sí pues sí la verdad ciertamente te opino parecido a usted pues ya que más o menos cada el condado está dividido en diferentes en diferentes ciudades y demás que cada ciudad también se ocupe de hacerse grande es cierto porque ahora mismo la economía está ciertamente loca y está está un poco loca así hay gente que va tirando dicho al gordo hijo puta este que tiene aquí abajo la taberna que he cobrado dos euros y medio los platos y la bebita dos dólares y medio sí y y yo hablo de que el ratón es caro pues ese es un dólar un dólar más caro pues mira ya sabe que al salón este de aquí ni sin querer a la taberna del gitano a la cantina tarner es donde pero literal hasta un café te cuesta dos dólares y medio madre de dios a él le encanta el café pues menos mal que se lo has avisado pues menos mal porque si vengo a esos nenes vengo con el café ya guau y frío y hecho mierda uy empieza a llover el café ya de casa como para dentro va que llueve ya te voy a avisar que se te moja el pollo creo que no que se os moja el conejo si es que a ver si vuelve mi águila que le manda a cazar a la hoja dentro pues lo que estaba diciendo ha sido un placer que es que al final me dio aquí a hablar y bueno escúchame también te ha venido bien un poquito de no trabajar no se ha salido no se ha salido no se ha salido cuando encontrar a alguien agradable es bien porque para que se haga la idea hoy sí es cierto que he trabajado menos porque he terminado el pedido y poco más pero hay veces que uno y apoyo le he dejado fuera volando no 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 ya casi El Balboa está a su perro dando vueltas fuera a la calle ¿Esto es la calle? ¡Acesino, ve pa' acá! ¡Acesino! ¡Míralo! ¿Antes no era más grande? No Pero está un poquito más grandito de cuando lo trajiste, sí que se le nota, ¿eh? Sí, sí, ha crecido, ha crecido ¿Sí? Antes no era puta gato, te lo he dicho Literalmente parecía un hurón, antes Era igual de pequeño que un hurón o una ardilla, no era mucho más grande No era como mi zapato De hecho, en Miami lo piso el otro día Está fuerte el perro Me lo piso con el caballo Ay, eso, es que voy a quedar aquí Sí, te refiero a la suerte Qué mal tratado A cagar otra vez A cagar otra vez Cada vez que lo toco se pone a cagar Fuerte el perro Está fuerte el perro Está fuerte el asesino, ciertamente Porque no es que le piste un caballo Te ha dejado un regalito en la puerta de la tienda ¿Un perro? No, yo no te jode El perro O sea, te vienes a cagar